¡Cumbia! ¡Cumbia son puestoooooooooooooo! ¡Vamos de bonitos señores de esta noche! ¡Así que vamos a comenzar a que quito este video! ¡Vamos a una pareja! ¡Y si no vamos a una pareja! ¡No te esperamos que quede! ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Qué pareja que está! ¡Y si no vayamos! ¿Y si no vamos a una pareja? ¡Alea! 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 ¡Aleaa! Vamos abriendo ruedas, vamos abriendo ruedas Y esto se baila con mucho ritmo, ¡regulso! ¡Ela, ela, 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 ela! Vale, qué bonito, vale, qué sabroso Arriba las manos, arriba, arriba, que se dan las dientes, señores Arriba las manos, arriba las manos, se está volviendo Arriba las manos, se está volviendo Arriba las manos, se está volviendo Qué bonito, señores Es una de relaja Arriba las manos, se está volviendo Arriba las manos, ¿verdad? Arriba las manos, se está volviendo Abo, ab naturalmente Eldingo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!